Tierra Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento De esta mala tierra, tierra, ¿quién sabe cuidarlo? El taller sobre vecinalismo y juventud me llevo en la experiencia, primero, del protagonismo de los jóvenes porque en ese espacio tuvimos a personas de distintos lugares de la provincia muy jóvenes que se comprometen con el trabajo vecinal en distintos roles, también en espacios de liderazgos así que eso es muy positivo. La preocupación también por los espacios públicos, todos manifestaban que es importante que los jóvenes no sean corridos de los lugares, que tengan sus espacios que esos espacios sean valorados por la comunidad y que sean sostenidos también por esa comunidad Así que el tema del espacio público fue un tema relevante y también el tema de hacer visibles a las distintas formas de ser joven que hay en nuestras regiones Yo soy de Viedma, de Río Negro y compartimos algunas experiencias por ser patagónicos y bueno, la importancia de que las distintas formas de ser joven en nuestra región estén presentes y también el tema de la articulación, de qué espacios tenemos para encontrarnos con esos grupos y esos grupos se encuentren entre ellos y puedan articular actividades en conjunto y también fortalecer el espacio. Creo que los movimientos juveniles en la Patagonia están aportando muchísimo a la transformación, a la lucha por la reivindicación de un montón de derechos que no solo son de los jóvenes, son derechos de toda la sociedad y me parece que eso hay que hacerlo más visible y que no está siendo visibilizado en este momento por los medios en la región. Yo trabajo en radios comunitarias y el protagonismo de los jóvenes es esencial en toda la región Hace poco hicimos un estudio sobre una tesista de la Universidad de Comahue sobre la participación juvenil en las radios comunitarias de la Norpatagonia y realmente es clave la participación de los jóvenes además vinculada con los grandes movimientos sociales que hay en la Patagonia en este momento ambientales, de pueblos originarios especialmente y así que bueno, creo que los jóvenes están muy movilizados y están siendo protagonistas pero como digo, eso falta como que se vea y que se reconozca por la sociedad en su conjunto La participación juvenil a veces está como una demanda, pero una demanda que cuando los jóvenes tienen esos espacios y pretenden transformar algo de lo que ya está instituido ahí es como que los adultos retrocedemos Entonces creo que aparece la demanda de la participación, pero una participación que a veces es un simulacro de participación porque cuando los jóvenes van y tienen la posibilidad de hablar y cuestionan las cosas dadas como están y las contradicciones que tiene la sociedad bueno, ahí es más difícil llevarlas adelante Entonces creo que hay que tener una posibilidad de diálogo con los jóvenes y valorar el aporte que ellos nos pueden hacer para poder transformar la sociedad no es que ellos se tienen que sumar a una sociedad que ya está construida ellos nos tienen que ayudar a transformar esa sociedad entonces cuesta eso, cuesta mover lo que está dado y empezar a construir algo nuevo y que lo que ellos tienen para aportar no es para el futuro lo que tienen para aportar es para el presente y eso se construye hoy Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento de esta amada tierra, tierra Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo para mirar de nuevo Para ver los sitios y despertar